Que bonito corre el agua desgranando la arenita Así se desgrana mi alma por una mujer bonita De las nubes caen gotitas, se juntan y crece el río Con unos cuantos besitos haré tu cariño mío Porque eres mujer bonita, la más bella de las flores Tú has inspirado mi vida para cantarte canciones Que ya no están amarillos, hace la Santa María Qué bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía Qué bonito el tiempo de agua, bonito el maíz Esquiloteando Parece que veo tu cara por donde quiera que yo ando Con tu radiante belleza aliviarás mis dolores Eres mi amor y mi vida La dueña de mis amores 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 Amores